hola amigos de youtube se acuerda que le dije que no iba a subir tantos vídeos ahora bueno miren aquí les traigo una tortuga amarita esta bonita miren aca hay mas juguetes siempre quise esto puede ser que tal vez haga mucho fluido a plástico pero vale la pena y le va a tener que dar algo para ver y aca si yo tengo la tortugia esta hermosa la tortugia esta hermosa no Y la tortuga Ahí Bueno, aquí vemos que es muy bonito Bueno, comenten, suscríbanse y denle like